¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de un fin de semana de continuo ascenso de temperatura, nos toca un lunes de muy buen tiempo, con abundante insolación en general en el centro y en el norte del país, a excepción del norte del litoral, en donde la nubosidad será variable. Allí las mínimas alcanzarán los 12 grados y tendremos máximas de entre 23 y 24 grados, con viento soplando desde el sector nordeste. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba tendremos abundante insolación, la temperatura aumentará rápidamente ya que el viento soplará desde el sector noroeste, 9 y 10 la mínima, con máximas de hasta 23 grados. Para el allá en Urapampiana también abundante insolación, entre 7 y 10 va a ser la mínima y las máximas irán desde los 18 a los 21 grados en la zona de Santa Rosa. Para las provincias de Cuyo se esperan valores de entre 5 y 22 grados, con cielo despejado, y en la precordicera Tucumán y en Santiago del Estero, cielo despejado, a ligeramente nublado, 11 la temperatura mínima y las máximas estarán entre los 24 y 25 grados. Finalmente en Salta y en Jujuy también aumenta la temperatura, el viento rotará hacia el sector nordeste, la mínima será de alrededor de 7 grados y la máxima alcanzará los 23 grados. La temperatura continuará en ascenso en los próximos días, así que tendremos una semana realmente de muy buenas condiciones. También para el sur, ya que en la cordillera patagónica tendremos cielo parcialmente nublado, con viento soplando desde el sector norte y aumento de temperatura. No se esperan heladas, la mínima rondará el grado y los 2 grados para el sur de Santa Cruz y tendremos máximas de entre 9 y 21 grados para la provincia de Neuquén. En la costa atlántica, cielo despejado, parcialmente nublado, 8 y 9 la mínima, con máximas de entre 19 y 22 grados, cielo parcialmente nublado. Y finalmente para Malvinas y también en Ushueya, cielo parcialmente nublado, un grado la mínima con máximas de entre 5 y 7 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.